Bienvenido a un video más de entretenimiento y enseñanza Señores y señores, les vamos a enseñar a ustedes como hacer una emisora online gratis En pocos minutos Pasamos con José Valle quien enseñará a ustedes a hacer el proceso Vamos a acceder a la plataforma para crear su radio online La página se la deja en la descripción del video Vamos a poner el nombre que queremos en nuestra radio online Para que Caster FM nos dé una dirección para nuestra radio Vamos a poner aquí en el caso En el caso, la dirección del correo Vamos a confirmar el correo Vamos a confirmar el correo Nos pide el siguiente paso Nos pide confirmar la contraseña del panel de control Estos datos son importantes Tanto la contraseña del panel como lo demás La contraseña de transmisión La contraseña de transmisión Vamos a confirmar la contraseña de transmisión Vamos al siguiente paso vamos a subir arriba vamos a elegir el país donde estamos ubicados para nuestra emisora en mi caso estoy en España vamos a buscar España España es aquí vamos a ver el cacho que nos brindan aquí ya nos mandan una confirmación el correo electrónico queremos guardar el país aquí estamos en el correo electrónico vamos a confirmar le damos al enlace para confirmar confirmar nuestra emisora estamos confirmándola y ya podemos entrar a lo que es el panel de control registrado vamos a entrar con nuestro usuario el radio blog nuestra contraseña y siempre el cacho que no se queda para confirmar que no somos una máquina vamos a el cacho a más de login si quiere guardar la contraseña lo guarda si no quiere nos pide nos requiere los datos de la emisora mi radio el nombre de mi radio en mi caso radio radio descripción radio pondré radio online es importante poner el nombre que había puesto emisora emisora online como usted decía el enlace para registrarte lo dejaron en la descripción del video vamos a categoría vamos a categoría emisora musical trono musical diretorio así diretorio vamos a zona zona estamos ubicados en Europa 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 Madrid que pertenece a Europa continente europeo vamos Europa aquí nos quiere rellenar esto el campo mínimo 25 carácter máximo 250 a ver máximo 800 bueno ya rellenamos los datos de la página aquí es tenemos que cumplir con estos datos ya vamos a entrar al usuario de confirmar el pas y luego hacer catch para entrar en otro panel que nos dé todos los datos de transmisión vamos a login aquí tenemos ya lo que es los datos de transmisión aquí tenemos el server el servidor signcast .fm el puerto el punto de montaje el bitraje source el password vamos atras vamos a apagar el servidor para que vea como se enciende este servidor el servidor o sea no está en rojo está apagado vamos a darle vamos a darles aquí vamos a darle a start server para encender nuestro servidor está todo en rojo vamos a darle a start server vamos a darle al catch a palita del catch para demostrarle que no somos una máquina a start y ya tenemos el servidor encendido va cambiando el color del servidor online aquí tenemos los datos de transmisión para configurar lo que es nuestra emisora aquí nos da el sitio web de nuestra emisora si no tiene una página web aquí nos da vamos a ir al punto de nuestra web que nos da la plataforma que no tiene tu web por otro que no tiene que dar tu web en tu blog en tu página web aquí tenemos un reproductor que puede compartir vamos a darle y vamos a seleccionar el reproductor para nuestra página web vamos a llevarlo a nuestra página vamos a como está en una página web vamos a hacer una entrada en nuestra página web vamos a crear una nueva entrada que le llamaré reproductor aquí en HTML vamos a copiar nuestro código que nos da la plataforma pegamos pegamos el código HTML y vamos en la sección nuestra sección de contacto para añadirlo la entrada a la sección de contacto aquí lo tenemos vamos a actualizar la página publicar publicar la página nos vamos a a la página de transmisora vamos a ver aquí tenemos reproductor y aquí tenemos funcionando nuestro reproductor compatible con todos los navegadores existentes iphone android musica free phone todos los navegadores no tiene que poder lucha siendo tu reproductor aquí mismo te lo da la plataforma funcional para todos los navegadores bueno esta es la primera parte de este señoras y señores no se pierdan el próximo video un automatizador gratuito para transmitir con su radio online se lo vamos a enseñar como descargarlo como programarlo para su transmisión de su emisora online completamente gratis automatizador llamado el mix no se olviden comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de los mejores contenidos que subimos lo espero en el próximo video que será como descargar el automatizador mix completamente gratis un poquito que sea . Quero divertir quale にな whatever impresionar lanicidad que o a allí o en l o o o o o Gracias.